¿Cómo estás? ¿Todo bien? Como aquí es el número 16 Acercarse a la mesa, por favor, para respetar el número Ya estamos listos Hemos precalentado, mira que montón de gente ¿Serán aquellas? ¿No será aquello el agua? Me parece que sí, Julito ¿Reciente levantar, Julio? Me parece que sí, Julio Alrededor de 250 bicicletas van a participar Se van a compartir por el premio Rubén Coria El Negro Coria está acá presente Le vamos a brindar un aplauso Es un prócer Alrededor del ciclismo, el Negro Coria Ya no quisiera aventurar la edad Ahí viene, en el medio, acá está, viene Mirá con la vieja y querida Indumentaria naranja De quienes lo oficiaron en toda su carrera deportiva La tienda La Florida Ahí está el Negro Coria saludando Vamos al aplauso, querido Estamos saludando a un vecino que nos va representado En todos los lugares de la región y en otras provincias Ganando competencias Pero fundamentalmente llevando el nombre de Dorrego Vamos a nombrar quienes compiten en la categoría Pro Integrada por José Luis Di Lorenzo Pablo Guillemec, Matías Polio, Julio Brenna de Dorrego Fausto Palma, Matías Mayora, Víctor Sosa, Juan Sosa, Claudio Flores, Martín Rodríguez y Juan Andrés González Adelante muchachos, toda la suerte en el mundo ¡Estoy jugando, jugando, jugando! ¡Bien! ¡Bien! ¡250 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!